Acaba de soñar Con luz propia Entre todas las demás No hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes Y hay fuegos chicos Fuegos de todos los colores ¡Qué maravilla! Luz que nos apagará Dentro de cada ser Brilla sin cesar Nos hace florecer Cada chispa es única Cada llama es especial No importa su tamaño Todos van a brillar El fuego dentro Arde con pasión sin freno Nos une en este viaje En este plano sendero Luz que nos apaga Dentro de cada ser Brilla sin cesar Nos hace florecer ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!